11 horas, 13 minutos, seguimos en Impulso Ciudad, acá en la 95, en Ciudad FM, donde vive tu música y donde vive tus entretenimientos, donde está el calor de la radio, ¿no? Y bueno, esta mañana también tenemos que sortear las entradas para la Vaca Lola. Exactamente, la Vaca Lola, el espectáculo se está realizando en el Cine Ducal y tenemos 5 pares de entradas, 2 para cada persona, para que vaya el chico obviamente acompañado de algún mayor o si no simplemente el chico puede ir con un hermanito o un amigo para poder disfrutar de este espectáculo. También tenemos 4 entradas para Abra a Palabra, también la obra que se está realizando en Teatro Encio Bianche, así que unas vacaciones que con el clima la van a pasar espectacular. Y siguen llegando los audios, más de 70 audios llegando al WhatsApp de la radio, vamos a pasarlos rápidamente, así pasan todos los audios, igual están todos anotados, sepan entender que aquellos que tal vez no se pasaron al aire, igual nosotros desde producción los escuchan y los anotan en la lista que tenemos, pero vamos a tratar de pasar todos los audios en la mañana de Impulso Ciudad. Hola, soy Valeria y mis últimas 3 son 9.12. Hola, buen día, quiero participar por las entradas de la Vaca Lola, soy Bárbara Gutiérrez, mis 3 últimas son 0.44 y en el audio anterior quien está cantando es mi bebé Fabricio de 3 años. Ama a la Vaca Lola, así que un besito y bueno, espero tener suerte. Buen día Ciudad FM, me gustaría participar para el sorteo de la Vaca Loca para mi nietito Santino Rodríguez, no me acuerdo el documento en este momento, pero si no les doy el mío, 21-373-058. Por favor, que quiere ir a ver la Vaca Loca, me tiene cansada, canta todo el día los temas de la Vaca Loca, un besito para todos. Bueno, gracias a vos también, seguimos repasando audios en la mañana de Impulso Ciudad. A Vaca Lola, a Vaca Lola, tiene que ver con la chache. Muy bien, ahí está el audio que decía Fabricio justamente que estaba cantando el tema de la Vaca Lola, a otro audio. Hola, buen día, quiero participar por las entradas de la Vaca Lola, soy Bárbara Gutiérrez, mis tres últimas son 0.44 y en el audio anterior quien está cantando es mi bebé Fabricio de 3 años. Ama a la Vaca Lola, así que un besito y bueno, espero tener suerte. Ahí está, complementamos los dos audios para que se entienda entonces. Ahí está, cantando muy bien el nene y cantando el tema. Hola, quiero participar para las entradas de la Vaca Lola, mis últimas tres son 208. Hola, buenas tardes, yo escribía para poder ganarme las entradas, mi nombre es Natalia Forquera, mis tres últimas del DNI son 152, espero poder ganarlas para llegar a mi hijo. Mi hijo tiene dos años y mi nena tiene un año, ojalá que tenga suerte, gracias. Muy bien, y gracias a vos por mandar saludos. Hola, soy Valeria y mis últimas tres son 9.12. El día participó con las entradas del show de la Vaca Lola, la llamo Valentina Heredia y mis últimos tres son 9.49. Muy bien Valentina, estás anotada. Quieren entrar para la Vaca Lola. Muy bien, ahí repetimos, ¿saben? Quieren entrar para la Vaca Lola. Muy bien, quieren entrar para la Vaca Lola, así de una. Y Luciana Furlotti, 7.41. Muy bien, ahí Luciana que está mandando su WhatsApp. Hola, soy el Shike, mis últimas son 506. Quería participar para las entradas de la Vaca Lola y gracias. Muy bien Enrique, también estás anotado. Hola, buenas tardes. Yo escribía para poder ganarme las entradas. Mi nombre es Natalia Forquera, mis tres últimas del DNI son 152. Espero poder ganarlas para llegar a mi hijo. Mi hijo tiene dos años y mi nena tiene un año. Muy bien. Ojalá que tenga suerte. Gracias. Ahí también ya están anotados todos. Vamos a seguir repasando más audios de WhatsApp. Hola, soy Lautaro González. Este es del día de ayer. Tres últimos nombres son 486. La Vaca Lola, la Vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuuh. Muy bien. Ahí estamos repasando algunos. Todavía nos faltan muchos audios por repasar aún de este sorteo que vamos a estar realizando en minutos nada más. Estamos anotando a todos, a los audios que pasamos al aire y a los que no. Por cuestiones, obviamente, de tiempo. A veces nos podemos pasar a todos, pero sí, Alejandro, contame. Un audio también acá. A ver. Hola, mi nombre es Tolo y quería participar por las entradas de la Vaca Lola. La sé cantar, pero no quiero pasar vergüenza. La radio está muy buena y quiero participar. Abrazo grande a todos. Ese me parece que es un infiltrado. Ese es un infiltrado, me parece. Ese, no sé. Ese, no sé de dónde ha salido, pero la voz me parece conocida. Sí, me parece conocida la voz. Si se trabó un poquito, ya lo conozco. ¿Quién es ese personaje que se trabó para hablar? Ya sé quién es. ¡Qué verdad! ¿Quién es ahí? Bueno, recordemos que ya faltan algunos minutos. Hasta las 12 menos 20 vamos a estar dando lugar para que ustedes puedan participar. Así nos dan tiempo para poder hacer el sorteo a través de la diferente aplicación que tenemos acá en la computadora. Donde colocamos todos los nombres y los últimos tres DNI. Ponemos al azar y sacamos. Cinco pares de entrada para dos personas para ver el espectáculo. De la Vaca Lola. Y también las cuatro entradas que tenemos para Abra Palabra. El espectáculo que se les hará hoy también en el Teatro Encio Bianchi. Así que estas dos ofertas. Obviamente ya mañana comenzaremos con más sorteos. Se viene el Día del Amigo y lo vivís en Impulso Ciudad. Así que en instantes vamos a estar dando los ganadores. Mientras tanto nos vamos a la música. Hielo nos dice Daddy Yankee. Sonando en la 90.5.